En golf cada hoyo tiene un puntaje par. Y el puntaje promedio puede ser 3, 4, 5 según el hoyo. Una forma de anotar en el golf es hacer un seguimiento del número de golpes más o menos que el par. Entonces, esta tabla representa cómo Rena hizo un seguimiento de su puntaje. Un águila tiene dos golpes por debajo del par. Por lo tanto tiene un valor negativo de 2. Rena tenía un águila. Verdi es un golpe por debajo del par. Representado por 1 negativo. Y Rena tenía 5 pajaritos. Un puntaje par tiene un valor de 0. Y Rena tenía 4 de esos. Un bojie sería un golpe por encima del par. Entonces, un bojie tiene un valor positivo o más 1. Y ella tenía 5 de esos. Y luego un doble bojie es dos golpes más que el par. Que tiene un valor positivo de 2 o más 2. Y ella tenía 3 de esos. Entonces tenemos dos preguntas primero. ¿Cuál es la puntuación de Rena por encima o por debajo del par? Y luego segundo. Si el par es de 72 golpes, ¿cuál es el puntaje total de Rena? Entonces, el primero es determinar el resultado de las águilas, verdis, pores, bojies y bojies dobles. Lo haremos determinando el producto del valor, y luego el número de cada puntaje. En el orden en que multiplicamos, esto no importa porque la multiplicación es conmutativa, lo que significa que podemos cambiar el orden y el producto es el mismo. Entonces aquí tenemos negativo 2 veces 1. Bueno, negativo por un positivo es negativo, entonces eso es negativo 2. Aquí tendremos negativo 1 por 5. Una vez más, lo negativo se convierte en positivo es negativo, por lo que es negativo 5. Aquí vamos a tener 0 por 4, que es igual a 0. Luego tenemos 1 por 5. Eso es 5. Y aquí tenemos 2 por 3. Que es igual a 6. Entonces, para determinar el puntaje por encima o por debajo del par. Necesitamos sumar estos productos. Entonces si van a tener dos negativos. Más negativo 5, más 0. Más 5. Y más 6. Agreguemos estos dos negativos primero. Si agregamos dos enteros con el mismo signo. Los agregamos y guardamos el letrero. Entonces negativo 2 más negativo 5 es igual a negativo 7. El 0 no va a afectar la suma y luego tenemos 5 más 6, que es igual a 11. Y ahora agregaban dos enteros con signos diferentes. Entonces restamos sus valores absolutos y luego mantenemos el signo del número más grande. Entonces podríamos ver que los números positivos van a superar al número negativo. Entonces tomaremos sus valores absolutos y luego encontraremos la diferencia. Entonces tendremos 11 menos 7, que es igual a 4. Y debido a que el número positivo supera al número negativo, sabemos que el resultado es 4 positivo. Lo que significa que Rena obtuvo 4 golpes por encima del par. Y en golf enfatice que esto es en realidad 4 golpes por encima del par. A veces la puntuación se escribe como más 4. Para enfatizar que son 4 o 4 golpes positivos por encima del par. Entonces, si el par es de 72 golpes, ¿cuál es el puntaje total de Rena? Bueno, si el par es 72, y obtuvo 4 golpes por encima del par. Que solo serán 72 más 4. Lo que equivaldría a 76. Adiós. Adiós. Gracias.